Avance oficial del capítulo de mañana miércoles del conde amor y honor En el capítulo número 13 observamos que Mariana Zambrano confronta una vez más a Alejandro Gaitán O más bien al conde de Montenegro Quiero que me digas la verdad ¿Por qué te haces pasar por el conde Alejandro? Y ya, no quiero mentiras Así que prepárense, ¿Cuál será la respuesta de Alejandro Gaitán? ¿Será que por fin le revele a Mariana Zambrano que sí? Él ha regresado para vengarse porque justicia Siento que esto está muy lejos Asimismo Mariana enfrenta a Cayetana ¿Sabes? Tengo una duda ¿Tú y el conde de Montenegro tienen algo? ¿Algún tipo de relación? Y sí, esto es música para los oídos de Cayetana Porque se aprovecha de esta situación Y de esa manera confirma que Mariana Zambrano quiere algo con el conde de Montenegro Mientras tanto vemos que Memo le pregunta a Alejandro Que si no se le está pasando la mano con el chamaco Con David, el hijo de Mariana y de Gerardo Pues no lo sé Pero lo único que tengo claro Es que ese muchacho será el que acabe con su padre Así que pendientes a todo lo que pueda terminar sucediendo Y aquí Guillermo se está empezando a dar cuenta Que hablando de justicia Como que eso está más alejado Y todo puede que se vea De que Alejandro pretende vengarse más que nada de sus enemigos Por lo tanto eso no sería honorable ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo en el conde Amor y Honor? Más tarde voy a subir el capítulo completo de esta noche O más bien podría ser mañana temprano De igual manera estén pendientes en los comentarios